¿Qué es la Comisión de Seguimiento de Feminicidios en el Estado de Chihuahua? La Comisión es la Comisión de Seguimiento de Feminicidios en el Estado de Chihuahua. Nosotros vamos a estar platicando con diferentes, inclusive magistrados, grupos de feministas, los grupos que han sufrido estos crímenes en Ciudad Juárez, sobre todo en Ciudad Chihuahua. Y vamos a estar coordinándonos con las personas, con los grupos que han sido afectados, obviamente por los feminicidios, lamentablemente. Hay grupos en Ciudad Juárez que han estado siguiendo los casos y queremos hacer una mancuerna con ellos para que aquí en el Congreso podamos hacer el seguimiento correcto de los casos que se encuentran todavía sin resolución. Este es un llamado también para aquí en el Congreso y donde se encuentra la ley de tipificación del feminicidio. Es muy grave, hemos estado platicando con algunos actores, ¿verdad? Y es muy grave la cantidad de casos que no se han podido tipificar en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace falta la ley. Entonces es bien importante también que la ley avance y que finalmente se dictamine esta ley de tipificación del feminicidio que inclusive Morena, la fracción de Morena subió el ingreso del Congreso. Todos tenemos que empujar, ¿no? Para que se haga justicia, para que los casos se resuelvan y que sí los ministerios tengan de dónde agarrarse en la ley. A veces falta un poco de, por ejemplo, en este caso la ley no está dictaminada, o sea, todavía no se vota. Entonces, primeramente, pues tener una ley adecuada para tipificar el feminicidio y de ahí en adelante, pues aplicarla, ¿no? Con todo lo que ellos requieren, ¿no? Yo creo que aquí la sociedad organizada, los ciudadanos organizados, tenemos que empujar para que las cosas se lleven a cabo, ¿verdad? O sea, parece ser que por su propia cuenta, pues no hacen las cosas. Siempre tiene que la sociedad estar empujando. Y yo sí llamo, es un llamado a la sociedad para organizarnos y empujar en este aspecto.